Sí, desayunos informales, entramos en el último bloque de este tramo, momento de hacer una consulta privada en público. Sí, tal cual, los escucharon a todos nosotros quejándonos mucho de lo poco que dormimos y de la importancia del sueño, sobre todo ahora en marzo, que las rutinas laborales y también lectivas se empiezan a organizar y hay que cumplir con obligaciones y por lo tanto es muy necesario conocer cuánto debemos dormir y de qué manera debemos descansar bien para poder asumir todas estas rutinas. Así que para conocer más detalles sobre este tema vamos a recibir a Pablo Tortorello, él es doctor en Ciencias Biológicas y también profesor grado 5 de la Facultad de Medicina y Especialista en Fisiología del Sueño. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido. Siempre está volando en el imaginario con el colectivo que lo importante es dormir 8 horas al día, ¿esto es correcto? ¿Qué podemos decir de esto? Bueno, primero, la cantidad de sueño necesaria depende de la edad. Lógicamente un recién nacido necesita mucho más sueño, digo, todo el mundo sabe. Si ese nacido todavía nace prematuro, todavía necesita mucho más. La cantidad de sueño va cambiando a lo largo de la edad y las personas, a medida que son más ancianas, necesitan cada vez menos sueño. Digamos que un joven adulto necesita así 7 horas y media, 8 horas de sueño para estar bien. Pero eso depende, lógicamente, de las características propias de la persona. Entonces, ¿cuánto realmente necesita una persona dormir? Necesita lo suficiente para el otro día sentirse descansado. Hay personas que necesitan menos, hay personas que necesitan más. En promedio son 7 horas y media, 8 horas para un joven adulto, digamos. Si es en promedio, quiere decir que hay personas que necesitan de repente dormir 9 horas, 10 horas. Sí, sí, sí. Y gente menos. Es imposible llevar una vida de mucho trabajo, muy productiva con esos tiempos durmiendo. Sí, bueno, hay que saber administrarla también. Eso es la cantidad de sueño por día. Pero no tiene que ser de un tirón. No tiene que ser de un tirón. O sea, las siestas, exactamente, ahí se viva. Las siestas son recomendables. Lógicamente. Y también, digamos, si uno tiene un déficit durante la semana, puede también recuperar parte de ese sueño perdido el fin de semana, por ejemplo, cuando puede dormir con más tiempo. Ahí está. O sea, el sueño sí se puede recuperar, quizás no en periodos muy largos, pero en una semana, el fin de semana, se puede recuperar. Sí. En general nunca se recupera todo, ¿no? Se dice que se recupera lo que se llama el sueño esencial, que es el sueño más necesario para cumplir la función biológica del sueño. Digamos, todo el sueño no se recupera. Pero, digamos, gran parte sí uno puede llevar una vida relativamente normal si no tiene un déficit grande de sueño, ¿no? ¿Y cuáles son las consecuencias de dormir poco, como probablemente hacemos nosotros que estamos en el rango de las 5 horas 6 de sueño de lunes a viernes? Decilo con cuidado porque nos podés deprimir, nos pueden retar en casa. Bueno, el dormir poco, como decía, depende qué dormir poco y para quién, ¿no? Si realmente uno tiene un déficit de sueño que está todos los días estando mal, estando cansado, y eso se mantiene durante mucho tiempo, sí, genera problemas a corto plazo y a largo plazo, ¿no? Los problemas a corto plazo son, todo el mundo los conoce, o sea, uno una noche no duerme porque sale por ahí, la noche ya está cansado, tiene lo que se llama lapsus de atención, que es una cosa principal, o sea, de repente pierde la... No es que se duerme, pero pierde un poco la conciencia y sigue haciendo lo que se llama automatismo motores, ¿no? Que eso puede ser importante, por ejemplo, para un conductor, ¿no? Que de repente pierde un poquito la conciencia, sigue manejando y se pierde una curva, no hace una curva que tenía que hacer, por ejemplo. Pero la creencia de igualmente te adaptás, el cuerpo humano se adapta a dormir poco, igualmente vas a dormir, se alcanza. Ahí es un cierto grado de adaptación. Ahora, la falta de sueño crónica genera problemas, ¿no? Y problemas importantes. La falta de sueño puede ser por problemas, digamos, de la vía cotidiana, o sea, por ejemplo, el trabajo nocturno, el trabajo por turnos, que uno no logra, si uno no logra organizarse bien, va a tener un déficit crónico del sueño, ¿está? Que los problemas, cuanto más en el tiempo se mantenga, va a ser peor. Y esos déficits crónicos sí generan problemas de todo tipo, ¿no? De toda la fisiología. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, ¿no? O sea, puede tener más posibilidad de tener un infarto, por ejemplo, hipertensión, ¿no? A nivel reproductivo, a nivel psiquiátrico, es muy común la depresión, la ansiedad, ¿no? Incluso a nivel del estado inmunitario, ¿no? Es una persona que mal dormida es más procliva a tener infecciones. Incluso cuando esa pardia de sueño es crónica, ¿no? Durante mucho tiempo, ¿no? Se ha visto que aumenta la probabilidad de ciertos cánceres, se ha visto que aumenta la probabilidad de tener una demencia, ¿no? Del Alzheimer, por ejemplo. O sea, todo eso es déficit grave de sueño, ¿no? Es decir que... No, nos reímos porque en realidad... Uno no puede llegar a tener. Pero bueno, eso mantenido durante el tiempo, puede ser problemático, ¿no? Igual, vos dijiste, manejaste algunos conceptos que por lo menos para mí son nuevos en cuanto a lo que más o menos todos sabemos, como decía Ana, ¿no? Lo de las ocho horas y todas esas cuestiones. Que el sueño... O sea, vos, por ejemplo, si dormís cinco horas en la noche y después haces una pequeña siesta, como que eso se puede sumar de alguna forma. Eso en algunos momentos estaba bastante cuestionado, ¿no? Siempre se decía, no, la sexta es aparte. Lo que hay que hacer es dormir de un tirón porque el cuerpo necesita recuperarse en la noche, en fin. Ahora lo que se sabe es que se calcula el sueño a las 24 horas, ¿no? O sea, que el sueño, una siesta, ¿no? Además, depende de qué tipo de siesta. Una siesta bien consolidada, digo, sin duda, baja la presión del sueño. ¿Qué quiere decir bien consolidada? Ahí está. Vos tenés distintos tipos de siestas. Vos tenés una siesta cortita, de menos de 30 minutos, 20 minutos, que no te cambia la presión del sueño, que uno de noche va a dormir igual. Eso es importante para los que tienen problemas para dormir, ¿no? Pero, sin embargo, una siesta corta de 20 minutos, más o menos, lo que en inglés se llama el power nap, ¿no? Mejora la performance en esa tarde. Bueno, ya está después del mediodía, muchas veces la presión del sueño se potencia después de comer. Uno la tiene igual, no es la presión del sueño después del mediodía, pero se potencia si uno come mucho, lógicamente. Con 20 minutos, incluso menos, mejora la performance. Y no cambia la presión del sueño. Uno puede dormir, si acaso, una hora y media, tiene una buena siesta, se siente mejor, pero sí, eso, digamos, se descuenta del sueño nocturno. Entonces, alguien con problemas de sueño, una siesta larga, le va a costar después consolidar el sueño. Hay también problemas con la siesta. Porque una siesta intermedia, de más o menos 40, una hora, puede generar lo que se llama la inercia del sueño. O la borrachera del sueño. Que uno se levanta de una siesta, ¿no? Y en vez de mejorar la performance, está peor. Que eso también es importante desde mi punto de vista laboral. Lo que uno dice, bueno, estoy cansado, me voy a una siestita. Por ejemplo, de vuelta, un conductor de camiones o de ómnibus. Y sin embargo, se despierta y está con esa borrachera del sueño. O sea, que... Entonces, si está buena, es la muy cortita o que sea... O todo un ciclo de sueño, ¿no? Que es más o menos hora y media. O sea, si tenés 40 minutos, 45 minutos, mejor cálculala para hacerla de 20, 25 minutos. Sí, sí, si tu idea es seguir trabajando o estar muy atento después, ¿no? Y ahí, ¿cuándo tenés que empezar a contar el tiempo? ¿Desde el momento que te acostás y más o menos tranquilo? ¿O desde que te dormís? ¿Desde el momento que te dormís? Claro. Después de dormirte durante la jornada, ahí sí, capaz que tenés que calcular un poco más de tiempo. Claro. Es que ahí si uno tiene mucha presión del sueño, se duerme muy rápido, ¿no? O sea, si está muy cansado. La otra idea que decía Paula, que para mí me parece que es nueva en tu planteo, es muchas veces oí que no existía ese descuento de fin de semana, que no se consideraba que se pudiera recuperar el sueño. Sí, se recuperó. Bueno, no sé de cuándo se hizo ese tema. Pero se habla de la recuperación del sueño durante el fin de semana, que como te digo, no se recupera todo, ¿no? ¿Pero qué quiere decir que hay que dormir en vez de 8, 10? ¿Tres o con 8 puedes recuperar? No quiere decir el número, es la necesidad de. O sea, uno duerme lo que necesita sin un despertador, digamos. Entonces uno tiende a dormir más y recupera un poco lo que perdió ese fin de semana. Uno, si duerme más durante el fin de semana, quiere decir que durmió menos durante la semana. Está recuperando parte de ese sueño que se recupera parte, no totalmente. ¿Qué pasa cuando dormimos y nos despertamos permanentemente? Bueno, el tema de la fragmentación de sueño también es un problema. Se llama el sueño fragmentado. Uno no logra consolidar el sueño. Por ejemplo, hay patologías que lo fragmentan mucho. Una muy conocida se llama la apnea del sueño. Que los pacientes con apnea profundizan el sueño. Apnea quiere decir que dejan de respirar. Que dan la apnea obstructiva, que se les obstruye la vía aérea durante el sueño. Entonces, eso hace que el sueño se superficialice. Muchas veces se despiertan. A veces tienen micro despertares que ni siquiera se dan cuenta. Pero no tienen un sueño profundo. Y lo tienen extremadamente fragmentado. Eso hace que al otro día se sienten muy cansados, a pesar que aparentemente hayan dormido. Ocho horas o quizás más. Están siempre cansados. Y eso genera a largo plazo todos los problemas que venimos hablando, si no se trata de esa apnea del sueño. La gente tiene sueños fragmentados por otras cosas, ¿no? Sí, claro. El mismo laboral, ¿no? O sea, un médico, por ejemplo, un enfermero que tiene que estar continuamente despertándose por... O cachorros. ...por la guardia, o sea, porque lo llaman. O sea, la fragmentación del sueño hace que el sueño no se profundice y la función biológica del sueño no se llega a cumplir en su totalidad. Tengo una pregunta, ya dentro de la terapia personal. Las seis, ocho horas que uno duerme, ¿pueden rendir distintos según cuáles sean, de acuerdo al reloj biológico de cada uno? Absolutamente. Absolutamente. ¿Vieron? Les dije. Nadie te lo discutió. Te lo dije, que lo quería decir. Lo dijimos. Primero, como decíamos, el sueño depende de la persona. Los que duermen poco, primero tienen un sueño extremadamente, o sea, muy potente, muy consolidado, muy fuerte. O sea, que la función del sueño la hacen en menos horas. Por eso duermen poco. Claro. Es un sueño extremadamente profundo y extremadamente eficaz. ¿Cuál es el horario mejor para irse a dormir? Ahora, el horario, o sea, el ser humano, en ser humano... Sí, en términos generales, por supuesto. En términos generales, duerme de noche, ¿no? O sea, está biológicamente determinado para dormir de noche. Cambiar el ciclo ya es un problema. O sea, dormir de día y trabajar de noche es un problema. Eso a largo plazo puede ser más problema. Pero dentro de la noche... Y después, y después de la noche, vos tenés lo que se llama los cronotipos, hay gente que se acuesta más temprano, ¿no? Los búhos y las alondras. Los búhos y las alondras. Hay gente que se acuesta más tarde y duerme hasta la mañana, más tarde de la mañana. O sea, eso depende también de cada uno, de las características genéticas de cada uno. Y hay que tratar de respetarlas, digamos. Y, lógicamente, tratar de seguir sus propios ciclos, entenderlos y tratar de mantenerlos. Leo no viene más al programa, a partir de mañana ya no viene el... No, algo que me quedó pendiente, muy cortito, porque vos decías, las personas que duermen poco tienen el sueño muy... Muy potente, sí. Mucha gente duerme poco, en realidad, porque no logra acomodar sus horarios para dormir más. El que duerme poco y que no necesita dormir más, el que al otro día está bien. ¿Eso por qué pasa? Porque es un sueño estimadamente eficiente. Ahí va. ¿Se puede entrenar? ¿Se puede entrenar? Algo se puede entrenar, no suficiente, pero algo se puede entrenar. ¿Por ejemplo? Como todo, ¿no? Como toda la vida. O sea, el despertarte más temprano, el acostarte más temprano, más tarde, según tu ciclo, ¿no? Eso lo podés entrenar. ¿Y el dormir mejor? ¿El dormir a ser más eficiente en esas horas? Absolutamente. Está todo lo que llama... O sea, cuando hay un problema del sueño, lo primero que se debe a un médico que le voy a mandar es lo que llama la higiene del sueño. Leo, si querés seguir... Eso lo que buscas en internet son... Cualquiera lo que buscas en internet son pautas muy sencillas. Que son pautas sencillas para dormir mejor. En definitiva, mejorar la eficiencia de ese sueño. No, lo que yo duermo, lo duermo muy bien, ¿eh? Muy bien. Pablo Torterolo, doctor y especialista en Fisiología del Sueño. Muy interesante y muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Nosotros lo dejamos con la...